Hola amigos, mi nombre es Líford Wilcox y estoy aquí para invitarte a un magno evento que ha de desarrollarse en el Ministerio Internacional de la Cosecha en la fecha 16, 17 y 18 de julio, donde estará estableciéndose el reino, el poder de Dios a través del tema Líderes que atraen el favor de Dios. Mi esposa y yo estaremos desarrollando un taller en el cual nosotros te invitamos. Tú puedes ser uno de esos líderes que atraen el favor de Dios. No faltes, te esperamos.